¿Qué onda cachurros? Soy César Amigo, ya saben, estamos en Forever Young, el mejor programa de música de los ochentas. Y estamos con puros adultecentes, y me encuentro con Paco Rivera, uno de los mejores DJs ochenteros, y lo tenemos aquí en Dumblight. Platícanos Paco un poco de qué vamos a vivir esta noche. Pues mira, esta noche vamos a recorrer un poco lo que son los setentas, un poco de los ochentas, parte de los noventas, y si la gente me pide ponemos música actual, bueno, no hay ningún problema. Ya oyeron chicos, tienen que venirse a Dumblight, pero en friega señores, vamos a oír música poca madre, vamos a estar viviendo y reviviendo completamente el ambiente que se vivía en los ochentas, Y como nos dijo Paco, en los setentas también, ¿no? ¿Por qué no? Los setentas con su música disco, pues tiene esa hondita, ¿no? Y vamos a seguir aquí en Dumblight transmitiendo para ustedes. Soy César Amigo, me despido.